Música Con toda la actitud aquí a la prepa amante Estamos celebrando algo muy tradicional en México Los altares son parte fundamental de nuestra cultura mexicana Y para ello la prepa amante siempre se ha destacado En fomentar a todos sus alumnos esta grandiosa tradición Amiga, ¿cómo te la pasaste viviendo o haciendo el altar? Pues en una parte fue muy divertido porque pues acomodar todo tal y como es Pero por una parte complicado de encontrar todo lo que íbamos a poner Sacar biografías, las comidas y todo eso Pero fue una experiencia muy bonita Fue algo fenomenal y acá tenemos a Ada el Raperito Rapeándonos, díganos, ¿cómo le fue? No, pues muy bien, muy bien, gracias a todos por el apoyo Y pues aquí estamos con el altar de muertos Cuando era de primer UACH se lució siendo este grandioso altar, amiga ¿Cómo fue la realización? Pues divertido, fue muy divertido porque se la pasaron con toda la banda Sí ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues como fueron formando las partes Las partes de todo, amiga, ¿qué trae este altar? ¿a quién se lo dedicaron? A Emiliano Zapata sobre su vida e incluso vestimos a un compañero igual que él ¡Guau! La comida típica de la que más le gustaba y todo Sí, era el caldo de res y el agua de jamásica Cámara, ¿cómo te la pasaste haciendo este altar? Muy bien, muy bien Aquí en realidad todos participamos aquí algo muy bien Una tradición de la prepa Ándale lo que dices, es una tradición que van poco a poco creando Y ya lo hiciste en tu casa ¿Cómo? ¿Ya hiciste el altar en tu casa? Ya, aparentemente sí ¿A quién le quieres mandar saludar? Saludos a mi mamá, que me está viendo Y pues a mi papá, que lo quiero mucho Al igual que toda la familia Rocky Cabrera La bandera de Primero F pues también hizo un mega altar Y se lo hizo a una persona que gracias a él tenemos la mayor tecnología ¿A quién se lo realizaron? A Steve Jobs, que él fue el confundador y presidente de Apple Inc Que es en computadoras, tablets y celulares Este Steve Jobs murió el 5 de octubre del 2011 A causa de cáncer de páncreas de un paro ¡Guau! Saben toda la historia ¿Y por qué dedicárselo a él? Pues él fue un grande en la tecnología Exactamente, algún saludo que a este se envía ¿Un saludo? Ah, pues sí, a todos los que me están viendo ¡Gracias! 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 Se van a aplaudir, se van a aplaudir muchachos ¡Aplaudanle un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!